hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes a toda esa gente bonita esa audiencia verdad que nos siguen a través de las redes sociales a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana miren mi gente aquí en el kilómetro 109 a medio y medio verdad aquí rumbo a irla a la isla aquí en el bajo lempo aquí nos encontramos a esta hora de la tarde aquí lo que son a escasos metros de la calle verdad calle pavimentada donde venimos en este momento a mostrarles este bonito terreno que está a la venta verdad aquí esta es la entrada ya vimos allá pasa la calle principal desde ahí está la entrada ya vimos allá el muro que tiene enfrente aquí es como pueden comunicarse al número de teléfono de mi amigo antonio jaime antonio 60 49 65 29 60 49 65 29 es el número a llamar verdad aquí estamos a esta hora de la tarde ya con un clima miren ya casi con una tormenta encima pero aquí aquí andamos ahorita mostrándoles aquí la entrada verdad esta es la entrada del terreno que está a la venta aquí san juan como me dijo el tema san juan del gozo verdad aquí a unos escasos minutos de la canoa aquí estamos a esta hora mostrándoles este terreno miren ahí está la entrada que tiene para 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 que pueda entrar con su vehículo si alguien está interesado aquí en el terreno ya sabemos que pueden llamar ya les presentamos todo lo que es donde está la yuca donde está el zacatecúa 22 donde está lo que es la la marañonera son casi dos manzanas de marañonera mi gente dicen que la producción que da es bastante grande es una producción de dos mil quinientos dólares por año es la producción que está dando aquí vemos que tiene su sanitario su baño donde bañarse su casita que tiene aquí en lo que es aquí el terreno a medio terreno buenas tardes buenas tardes gente hermosa gente bonita aquí continuamos con el vídeo número 3 el vídeo número 3 de aquí de estos terrenos donde andamos a esta hora del mediodía mi gente miren así se encuentra todo este lindo panorama allí estamos viendo ya vimos donde están las punteras verdad aquí estamos donde está todo lo que es el zacatecúa 22 aquí está así está sembrado así está aquí este fertilizante este bonito hortalizas que estamos mirando verdad que es donde se han sembrado así vamos a caminar hacia este lugar para mostrarles a ustedes toda la trayectoria donde tiene esta cantidad que tiene aquí el terreno que estamos mostrando ahí ahí está donde ha sido cortado todo este este zacate está acercado por aparte aquí llevamos una una trayectoria verdad aquí tiene vemos que está acercado para que el ganado que anda aquí no se meta a comérselo sino cuando se corta es para llevarlo para allí esta es la lo que tenemos aquí en lo que son los terrenos de mi amigo jaime antonio guardado que lo está poniendo a la venta así es de que vamos a tener que apurarlo porque ya vimos que viene un reverendo poco de agua así aquí también miren aquí están las punteras aquí están las punteras donde están los otros para poder regar en el verano esto miren así están aquí estamos viendo mi gente vamos a apresurar el paso ya vimos que ya llevamos caminando en esta trayectoria ya llevamos más de casi 45 minutos de aquí para allá empieza lo que es la hortaliza de yuca mi gente aquí donde está este media manzana que han sembrado de yuca que apenas está en pleno crecimiento aquí vamos a observar la hortaliza ya más grande así es como está este este lugar aquí allá podemos ahí está es esta es la mata exacta de yuca que estamos aquí a la orilla no se ya hace falta una limpiadita aquí si la vamos a ver bien miren así está toda esa que está sobresaliendo arriba es media manzana que hay aquí de yuca sembrada mi gente por eso les digo que aquí la tierra es bastante buena porque hay bastante arena así estamos viendo hasta aquí hasta que y está a la orilla de la calle de la pavimentada tiene su su casa su baño todo lo que pueden ver una casita verdad cómoda para descansar aquí como podemos ver así estamos a esta hora miren ahí está la la casita donde vamos a terminar a esta hora del mediodía y a tarde aquí en lo que son los terrenos que tiene a la venta miren aquí si se ve perfecto lo que es la la mata de yuca vemos la arena que está ahí así aquí es donde está y